Solo uno decide qué tanto se tumba y qué tanto agarra fuerzas y sigue para adelante. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video, pero antes de decirles de qué va y todo ese intro que les hago antes de empezar el video, quiero echar un poquito el chismecito con ustedes porque la verdad creo que ya somos una comunidad en la cual yo me siento en confianza con ustedes y también quiero por esa razón ser sincero con ustedes. Esta semana no iba a haber videos porque no me sentía bien emocionalmente. Ustedes ven la parte en la cual les grabo y estoy feliz y estoy contento y emocionado muchas veces, pero no ven la parte en la cual también me tumbo en la cama y no quiero saber de nada, no quiero hacer nada. En general este año ha sido uno de los cuales me ha tratado mal la vida emocionalmente hablando y como la cereza del pastel, como ustedes ya me escucharon, estoy ronco porque pues la verdad he querido distraerme, he querido salir y pues pesqué el bicho. Razón por la cual ahorita les estoy grabando porque pues estaba fónico hace unos días y por esa razón también me atrasé, pero principalmente por la razón de que me sentía emocionalmente bajoneado. Quiero que sepan ustedes que la verdad iba a dejar por lo menos unas dos semanas sin hacer este tipo de contenido, pero pues no pude porque creo que también una parte de eso es que ustedes me han ayudado muchísimo en este proceso. Sé que sueno a cliché, pero la verdad es real esto, pero ustedes también me ayudan mucho en esto que me tiene ocupado, que me gusta demasiado, que es un hobby precioso, que les comparto a los animales, que es algo que también amo. Entonces lo uní tanto mis animales como los videos y pues de ahí miren, estoy agradecido con todos ustedes que se han quedado con nosotros pues en este canal y viendo los videos y que también están al pendiente. Me empezaron a llegar sus mensajitos el martes, que a qué hora el video, que no lo vieron, que si estaba todo bien. Y pues eso me dio para grabarles, tomar el celular y grabarles algo, pero no sin antes explicarles esta razón. Y pues ahora sí, vamos a empezar con el video. Y bueno chavos, ya tenemos aquí nuestro recipiente donde vamos a tener ahora a las tilapias. Pues más que nada para tenerlas como un criadero, lo que quiero hacer es que crezcan estas tilapias para pues en algún futuro a lo mejor ahora sí tener un criadero más grande con tilapias mucho más grandes para que ellas sí se puedan reproducir. Por lo mientras, este va a ser más que nada un criadero, no para reproducirlas, sino para que estén en crecimiento. Yo debo de enseñarles que miren, aquí con los ajolotes tengo a una tilapia que es con la que vamos a empezar. Y esta pequeñita, pues muchos me preguntan que de dónde las saco o cómo las compro. Estas pequeñitas vienen en la bolsa, miren por ahí está. Estas pequeñitas vienen en la bolsa cuando compro los charales. Nada más me fijo cuáles son tilapias y las estoy separando. En este caso, con los ajolotes puse a cuatro tilapias, pero como estaban muy pequeñitas, pues las otras sí se las comieron mis ajolotes. Y esa pues se salvó y ahí anda, ya está grandecita. Y ahora siento que ella es la que molesta a los ajolotes. Así es que por esa misma razón es que decidí tener como este criadero para crecimiento de tilapias. Más que nada para que siga creciendo y no moleste a mis ajolotes. Y pues cada tilapia que vayamos sacando de las bolsas de charales, irla poniendo ahí separada para ver si esas sí van creciendo más que nada. Entonces, pues vamos a prepararle su hábitat a esta chiquita. Y listo chavos, miren, así de fácil y de sencillo es como tenemos este criadero para que esta chiquita vaya creciendo. Ahorita, como les decía, solo contamos con una tilapia que es la única que va a estar aquí. Y conforme vayamos comprando más bolsitas de charales y vayan saliendo más tilapias, las vamos a ir agregando aquí esperando que pues vayan creciendo. Ya una vez que estén más grandes las tilapias, vamos a pensar en otro recinto más grande para que sigan en crecimiento y pues para que ahí ahora sí se nos empiecen a reproducir. Aún no sé para qué, pero bueno, ahí se estarán dando estas tilapias. Aquí ya le puse su oxigenador, agua cristalina con igual ya unas gotitas de pentavioquer, pentavioquer porque pues al final de cuentas son peces, aunque son más resistentes. Igual no queremos que se nos vayan muriendo, en especial este que ya está un poquito más grande. Y pues miren, aquí está también, le puse una plantita, como ven es una de las enredaderas, ya está muy grande y pues para que no se viera completamente vacío. Le quería poner grava, pero la verdad me cuesta muchísimo más trabajo hacerles limpieza a todos los acuarios y pues este al final de cuentas también es un acuario más. Por eso es que decidí dejarlo pues sin nada de fondo, al igual que como estaba con los ajolotes, ellos no tienen nada. Creo que el no tener nada de grava en el fondo también me ayuda a tener muchísima más limpia el agua cada que le sifoneo, se va toda la suciedad y pues creo que eso es lo que también me ayuda a mantener el agua completamente limpia. Y pues bueno, ahorita lo único que vamos a hacer es agregar a esta chiquita y esperar que le guste su nuevo hábitat. Y pues miren chavos, así está la tilapia. La verdad era súper chiquita, yo creo que era del tamaño nada más de su cola y vean lo grande que ha crecido esta. También por eso es que ya me urgía hacerle su espacio a esta chiquita porque ya estaba molestando a los ajolotes y pues para que esta pequeñita ya también creciera. Pues miren, ahí está, vamos a dejarla y vamos a hacer unas tomas bajo el agua a ver cómo le va a esta pequeñita. Si sigue creciendo, si futuramente también tiene más compañeritos de recinto, más tilapias, pero pues así está esta pequeñita. Y así de rápido, fácil y sencillo es como quedó esto. La verdad a este recipiente o a esta tina, como quieran llamarle, ya le hemos dado demasiados usos y pues esperemos que nos sirva también para que vaya creciendo esta chiquita. Y pues bueno chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Perdónenme que me haya explayado tanto al inicio del video, pero como les digo una vez más, siento yo la confianza de poderles contar este tipo de situaciones que me pasan y que ustedes lo entiendan también. Y si de repente me pierdo por ahí en los videos, que espero que no sea muy seguido, pues sabrán que es por este tipo de situaciones. Por esta única situación es por la cual yo no les haría videos, por cuestiones de salud o por cuestiones emocionales. Y emocionales más que nada voy a estarlo dejando hasta el final, porque pues la verdad también esto me ayuda demasiado a distraerme para cuando tenemos un bajón en la vida. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas tienen su Instagram, por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos te dejo el link acá abajito en la cajita de descripción. También algo que me ayuda muchísimo es que me regales un like, que comentes, que compartas mi contenido, pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal, tengo demasiados videos esperando que algunos te gusten para que te quedes acá con nosotros. Y también algo que quiero agradecerles es porque ya llegamos a 5 mil suscriptores y estamos a nada de cumplir dos años acá en YouTube. Así es que espérense la sorpresa porque quiero hacer un tipo giveaway cuando lleguemos pues a este aniversario. Y pues chavos, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video. Bye.